Hola, ¿qué tal? Les saluda Silvana Efe, le doy una cordial bienvenida a esta edición en vivo de su noticiero local Tremundo Yuta. Como siempre, iniciamos con noticias locales. Un total de 110 millones de dólares fue el costo de la temporada de incendios de este año en Yuta, siendo catalogada como una de las más devastadoras de la historia. Tan solo en fondos federales se necesitaron 35 millones de dólares, mientras que los otros 75 millones fueron fondos federales. Durante los últimos siete años, la temporada de incendios arrasaba con cerca de 150 mil acres de terreno. Sin embargo, tan solo este año fueron 500 mil los acres afectados, más del triple de lo que se tenía en promedio cada año. En daños materiales se dio a conocer que un total de 400 inmuebles fueron destruidos por las llamas.